Yo por eso, mira, amo tanto a las mujeres, que estoy casado con una mujer joven, que me da vitalidad, porque la mujer joven a un hombre medio joven, le da vitalidad, realmente... No es cierto. O sea, tú crees en esa frase que dicen que tienes la edad de la mujer que... Yo totalmente, totalmente, yo me siento de 50 años. Fíjate. Yo me siento de 50, yo estoy de 40. ¿Y cuántos tienes, perdón?